Vamos a cerrar el ciclo lectivo del tema de clases de idioma italiana. El viernes 22, a partir de las 20.30, se van a entregar certificados los alumnos y después cierra el Cuerpo de Bailaroma di Zagra. Este año no vamos a tener la participación del Cuerpo de Teatro. Por cuestiones de organización no pudieron llegar a plasmar la obra. La obra está escrita en castellano, después se pasa a italiano, después hay que estudiarla y llevaba bastante tiempo. Bueno, algunos integrantes no pudieron llegar a hacerlo y bueno, se dio de baja eso. Una satisfacción poder cerrar el año con estas actividades que seguramente piensan sostener en el 2020, ¿no? Por supuesto, como siempre, allá por el mes de marzo y comienzo del ciclo lectivo en abril, nuevamente vamos a hacer otro año más. Pero bueno, satisfacción por este año, se han logrado muchísimas cosas en este año, los metas que teníamos se cumplieron y bueno, ya pensar en este cierre de año y ya estar organizando para la colectividad del 2020 en San Carlos Sur. Exacto, ya está conformada la comisión que va a llevar adelante esta fiesta y ustedes seguramente preparándose con ideas. Exactamente, como siempre, renovando un poco los platos, tampoco hay que salir tanto de lo típico, de lo común, pero bueno, siempre algún postre, innovamos en postre, en gastronomía, no podemos innovar porque son comidas bastante complejas. Para no esperar la fiesta de las colectividades, ¿ya se están preparando para este fin de semana? Sí, a su vez hicimos tiramisú, pero en esta ocasión hicimos tiramisú chiquititos, o sea, como los que vendemos en colectividad, los hicimos para una feria. Así que el sábado a partir de las 10 horas, hasta las 12, 12.30, van a estar acá en la Secretaría abierto, les van a costar 50 pesos la porción, así que quien quiera se acerca a la sociedad, o el mismísimo viernes porque ya los terminamos mañana y ya se pueden vender. La idea es, hasta que cierre el año, seguir haciendo este tipo de beneficios, o acá están cerrando lo que es, bueno, la propuesta gastronómica. Acá estamos cerrando ya, para no... Ya en el mes de diciembre vienen las fiestas, y ya se complica un poco también, más bien un poco más el calor, está haciendo calor, pero no tanto, pero ya en el mes de diciembre lo dejamos en el time by para arrancar en enero con colectividades directamente. Bien. Bien.